¡Oye, Jay! ¡Es tu turno de limpiar! Está bien, Pi. Lo dejaré como nuevo. ¡Listo! ¡Quedó impecable! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Momo! ¡Pi! ¡Pi! ¡La saludó! ¡Y lo hizo! ¡Ay, es tan linda! ¡Ay, Jay! Va a haber sido un día malo. Pero verla me da felicidad. ¡Es cierto, Pi! Tan solo verla hace que sienta que estoy en las nubes. ¡Sí que quieren estar en las nubes, eh! ¡Vamos a largarse ya! ¡No! ¡Porque siempre nos da atención! Estoy llegando, señorita Soul. ¡Momo! Señorita Soul, Capitán, aquí está lo que me pidieron. El registro digital de los archivos restringidos del Dr. Kane. Bien. ¡Ah! ¡Esto es! ¿Un diario? ¿Eh? Así es. Aquí hay algo interesante. 3 de mayo. Los incidentes Maverick están aumentando. Los Maverick Hunters vienen cumpliendo con éxito. A tarea de frenar su avance. La novena unidad especial me han enviado un informe inesperado sobre su sede en Recon. La lectura de grandes registros de energía no identificada coincide con el aumento en la producción de mecaniloides y réplos creados con biorrobotecnología. ¡Me atrevo a creer! ¿Qué algo se esconde tras esto? Capitán, la biorrobotecnología no es... Esto está mal. Iré a las ruinas de la base Recon. ¡Cero! ¡Pero! Capitán, ¿informa a la unidad especial cero? Haz lo que tengas que hacer. ¡Pero no puedo esperar! ¿Eh? ¿Está bien? Alerta a la unidad, Momo. Presiento que esta vez necesitará nuestra ayuda. Te he subestimado, ex. Pero no serás quien gane esta batalla. Lo mismo digo. ¡Kuhanger! No tengo más remedio que incrementar mi Erfie. No sé qué te ha sucedido. Ni por qué tienes ese poder ahora. No eres quien yo conocí. Así es, es. Y te demostraré que mi poder puede aumentar más. ¡División de tiempo y espacio! ¿Qué? ¿Qué rayos fue eso? No entiendo. Lo lamento, ex. Pero debo eliminarte ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? ¿De qué te ríes? ¿Qué? ¡Miserable! ¿En qué momento? Lo siento, Kuhanger. Pero nunca debí... ¡Rendirme! ¿Qué? La verdad es que... Estaba seguro de poder vencerte. Pero no quería que eso... Me estimara tu orgullo. ¡Mientes! ¡Maldito! ¡Te arrepentirás de esto! Ahora que tu poder se ha incrementado, nuestros ARP se igualaron. Aún así, creo ser más fuerte. Lo siento mucho. ¡Pero ya es hora de acabar contigo! No puedo ser derrotado. ¡No lo permitiré! Kuhanger no resistirá más. El virus ese tendrá el control sobre su cuerpo. No hay más acerroción. Inicia su presión, perdón, nada. ¡Ahora! ¡Espera! ¡Manda! Y vos sí, son hombres superiores. ¿Por qué lo hiciste? ¿O Kuhanger? ¡División del tiempo y espacio! ¡División del tiempo y espacio! Estoy inmensamente feliz de haber terminado nuestra batalla. Pero a la vez, me siento triste por lo que he hecho. P-Perdóname, ex. Kuhanger... ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡SIGMAAAAAAA! ¡SIGMAAAAAAA! ¡HONDERCY! ¡El modelo anti-hugs 12 más se ha dominado total sobre el virus! ¡Fantástico! ¡Finalmente un avance exitoso en la búsqueda del antivirus! ¡Sí! ¡Genial! ¡Grandioso! ¡Ahora sí lo lograremos! ¡Tenemos que celebrar esto! ¡Pero primero, informemos al control de la base! ¡No puede ser! ¡Lo siento mucho! ¡Pero ya saben demasiado! ¡En el próximo capítulo! ¡Una verdad que nadie conoce se está por descubrir! ¡Pero! ¡Esto no puede ser! ¡Camillion! ¡Eres un ser despreciable! ¡No perdonaré que siga escondida! ¡Ja ja 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 ja! ¡Digas lo que digas! Hagas lo que hagas, la única verdad es que nadie podrá detenerme Inténtalo cuantas veces quieras, no podrás derrotarme Un nuevo enemigo, con una increíble habilidad, será un obstáculo más para nuestros héroes Maldita sea, es que no hay forma de vencerlo No funciona contra él Ese Maverick desaparece cuando quiera y escapa de nuestros ataques ¡Maverick's Maverick! ¡No me importa hacerlo! ¡Lo único que me importa es dejar huella en este mundo! ¿Existirá una manera de poder vencer al desenfenado y enigmático Stink-Kavillion? ¡Hey, alto! ¡Espera! ¡Y no lo pides! No dejes de ver Rockman X Nutramatrax y dejes de que tu poder supera los límites